Hola, hoy vamos a desbloquear un Samsung Galaxy A53 5G Para eso vamos a utilizar una PC Vamos a conectar a la PC Vamos a usar el programa SAMFIRM SAMFW, perdón SAMFIRM es otro Versión 4.4 Y de ahí vamos a usar SAMSUNG Y REMOVE FRP Alguna de estas versiones depende de la seguridad que tenga Bueno Para comenzar No hace falta ponernos Conectarnos a una red Wi-Fi Pero si hace falta tocar Llamada de emergencia Y ponemos Asterisco numeral 0, asterisco numeral Nos va a aparecer este menú Una vez que aparece este menú Dejamos El celular ahí Y vamos a tocar Primero vamos a probar con el más viejo Y si no con los más nuevos Acá nos reconoce El COM5 Y ponemos que está Nos va a aparecer este Carterito Le decimos que ya está listo Y si está Correcta la versión del parche Va a A resetar el equipo Le puso el que falló En teoría Vamos a esperar un poquito más Porque a veces pone el que falle Y después termina haciéndolo Si no funciona Vamos al segundo botón Dentro del segundo botón Primero empezamos por normal mod Ya ha hecho puesto El código Ahí lo tomo Si se fijan ven Sendin, sendin, exploit Ahí lo tomo Ahí lo reconoció Ahí nos está pidiendo Ponemos Permitir Permitir Y ahora lo va a reiniciar En unos Segundos Ahí cambio la pantalla Ajustes Le ponemos permitir A veces no sé ni falta Y voy a lo reiniciar Y acá también nos pide En el En el En la pantalla Ahí lo reinicio Y ya no hace falta Estar conectado A la PC Y acá El programa nos pide Alguna donación Bueno, que eso es al criterio de trabajo Pero si quieren Ahí tienen para Ayudar al creado del programa Bueno, una vez que arranca Aceptar Aceptamos 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 Y entra en la pantalla principal Y ahora lo que nos falta es hacerlo en un hard reset Para que nos quede suave Vamos a ajustes Vamos a ajustes Administración general Restablecer Restablecer valores predeterminados Restablecer O sea, la batería está baja Así que vamos a esperar un cachito Que cargue Bueno, ahí llegó Al 10% de Batería Que es el mínimo Que necesita Para hacer un hard reset Así que vamos a desbloquearlo Aceptamos Restablecer de nuevo Restablecer Eliminar todo Y ahora esperamos que Reinicie Y luego refabrica El celular Ahí está borrando Y ahora vamos a Pausar el video Para que termine El proceso Que es largo Una vez que reinicia Ya nos aparece Accesibilidad También Que significa Que ya quedó Desbloqueado Iniciamos Aceptamos Aceptamos Más Más Aceptamos Y ya nos permite Poder saltear La red Wi-Fi Omitimos No copiar Siguiente Más Más Aceptar Omitir Saltar De todos modos Siguiente 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 Omitir 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 Y finalizar Y con esto Y con esto Nos queda desbloqueado Como de fábrica Nuestro Samsung Galaxy A53 5G Y esto tiene un Android El teléfono Información de software Android 12 Y parche de seguridad De julio Junio No perdón Julio del 22 Si les gustó El video Por favor Deben like No olviden Suscribirse al canal Tocar la campanita Para saber Cuando hay nuevos videos Si nos buscan Ponen Arroba Tecnoreciclado En YouTube Y si quieren Ayudar con el canal Tocan Del corazoncito Que es el botón Gracias Nos vemos En la próxima Chau Chau